¡Chile! Hola bebé. En todo mucho lo sucedido. Conflictos legales, pérdidas millonarias y cirugías estéticas son algunas de las noticias que han tomado mayor protagonismo en la vida de Espinosa Paz durante los últimos años y explican el porqué de su ausencia en los escenarios. El cantante Espinosa Paz ha mantenido un perfil bajo en comparación de su época de mayor éxito, pero ¿por qué? A pesar de que Espinosa no ha dejado de realizar música y el año pasado estrenó cuatro álbumes de estudio, el cantautor sinaloense está lejos de lo que logró en su mejor época, aquella donde consiguió a millones de fanáticos con éxito tras éxito en la radio, como los temas el próximo viernes y lo intentamos. El perfil bajo que el cantante ha tenido en la industria recientemente no implica que esté completamente desaparecido. En mayo de 2020, Espinosa Paz fue anunciado como ganador de los premios latinos BMI. Ellos premian a compositores, editoras y administradores de las canciones en español más escuchadas durante el último año en Estados Unidos. Sin embargo, fue en 2016 cuando su carrera se detuvo por dos años y tuvo un alejamiento con el medio del espectáculo. Esto debido a un problema legal que el artista mantuvo con su ex-manager Martín Fabián luego de haber firmado un supuesto contrato fraudulento en 2009. Martín Fabián fue un director artístico muy reconocido en las estaciones de radio y después se dedicó a lanzar a figuras de la música regional mexicana en Estados Unidos. Sin embargo, la relación de ambos se deterioró después de que Espinosa acusara a su ex-manager de robo y abuso de confianza. El pasado febrero, el cantante causó controversia debido a que se sometió a un arreglito. Así fue como lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram donde publicó una foto suya junto a una de Brad Pitt acompañada del texto Así estoy ahorita, así estaré, después de la remodelación facial espero quedar así. La noticia del artista de 39 años desencadenó la curiosidad de sus seguidores debido a que Espinosa ya ha pasado anteriormente a la sala médica para realizar una mejora en su físico. Podemos recordar cuando se hizo un diseño de sonrisa e injertos de cabello para su debut actoral en Telemundo. Recientemente, a través de una historia de Instagram, Espinosa Paz compartió que escribió 32 canciones con las cuales grabará tres discos de mariachi y anticipó que el primer adelanto saldrá el próximo 9 de abril. Disfruta de todo el contenido de Estrella TV aquí en EstrellaTV.com Hola bebé, ¿cómo has estado?